Carolina Hoy estoy solo aquí, pensando solo en ti Mirando hacia atrás, creyendo que tu me dirás Que nada ocurrió, que todo fue un error Que nos amamos y que todo se puede olvidar Pero la realidad no se puede ocultar Hoy solo quiero gritar Que me fallaste, yeah, yeah La vida entera yo la di por tu amor Y me fallaste, yeah, yeah Antes de amarte ya pagaba miedo Y ahora sé que soy yo, un es a tu Pido sin suerte Sin suerte Y todas tus mentiras creí No quería perderte Quería perderte Como puedo creer, besarte otra vez Decirte te amo, te adoro, no te dejaré Pero la realidad no se puede ocultar Hoy solo quiero gritar Que me fallaste, yeah, yeah La vida entera yo la di por tu amor Y me fallaste, yeah, yeah Antes de amarte ya pagaba mi error Y ahora sé que soy yo, un es a tu Pido sin suerte Sin suerte Y todas tus mentiras creí No quería perderte No quería perderte No digas que no pude perdonar tu error Pues éramos dos niños jugando al amor Júgate con mi amor Que me fallaste, yeah, yeah La vida entera yo la di por tu amor Y me fallaste, yeah, yeah Antes de amarte ya pagaba miedo Sin embargo aquí estoy Esperando que vuelvas a mí